Docentes administrativos y de intendencia de la Universidad Americana de Acapulco realizarán un bloqueo en la costera Miguel Alemán, denuncian despidos injustificados. El huracán Otis afectó a la Universidad Americana de Acapulco al grado, que anunció su cierre de manera definitiva. Los trabajadores reclaman una indemnización justa, apegada a derecho. El docente Melquiades Solmedo Montes dijo que hay trabajadores que están laburando desde la fundación de la universidad. Otros tienen más de 25 o 20 años de antigüedad y les quieren dar 10 mil pesos de finiquito. Que le dijeron, ya se acabó, pero no es posible decirles eso si no hay una retribución conforme a la ley. Eso es lo único que se está solicitando exactamente, de acuerdo a su antigüedad. El bloqueo se realizó en un sentido de la costera Miguel Alemán, pero causó tráfico vehicular en la zona. Jesús, tirado de la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.